Mi sueño siento para pequeña, no sé en Chile a ti Pero no suño más que verlo, a que lanche en coño rico Cacho que le encuentre rico, a que receta te canto Pero no suño más que verlo, a que lanche en coño rico Cacho que le encuentre rico, a que receta te canto Cacho que le encuentre rico y le encuentre rico ¡Suscríbete al canal!